Yo no sé si estás pensando en mí Se supone que ya me olvidó Se supone que la superé Se supone que me superó Pero todo me recuerda a ti Y esos miedos que nunca eduqué El primer traigo siempre es por ti Cuando salgo de farra bebé Mis amigos del barrio me dicen que te olvidé Borraron tu contacto pa' que esto fuera historia Pero siempre que salgo a beber todos los fines Me pasan preguntando por la que era mi novia Tantas discusiones por llamada y mensaje Nos llenamos de rabia, eliminamos la foto Y más que tus amigos me inventaban misajes Cizaña tras cizaña pa' acabar con nosotros En pleno party me acordé de ti Sonó la canción que te dediqué Me entraron ganas por eso escribí Quería escucharte por eso llamé En pleno party me acordé de ti Sonó la canción que te dediqué Me entraron ganas por eso escribí Quería escucharte por eso llamé Yo no quería buscarte Yo no quería buscarte Pero mi vida se siente incompleta Como un borracho sin una cerveza Como un vicioso sin fumar vareta Como perderlo todo en la ruleta Como el real cuando se fue Ronaldo Ya no era el mismo ambiente en el estadio Los sentimientos guardan la gaveta Está quedando esta serie incompleta En pleno party me acordé de ti Sonó la canción que te dediqué Me entraron ganas por eso escribí Quería escucharte por eso llamé En pleno party me acordé de ti Sonó la canción que te dediqué Me entraron ganas por eso escribí Quería escucharte por eso llamé La banda del 5 Polo Atá Aunque nos amemos locamente No podemos estar juntos En pleno party me acordé de ti 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 En pleno party me acordé de ti